Música Amigos en esta parte continuamos profundizando la situación en Guatemala a raíz de esta tragedia que deja la última erupción del volcán de fuego en ese país y a esta hora contactamos a Gustavo Chigna, él es vulcanólogo del Instituto Nacional de Sismología vulcanología, también hidrología y meteorología de Guatemala Bienvenidos señor Gustavo Mucho gusto Fíjese, están en estos momentos ya suspendidas las labores de búsqueda y se espera que se puedan restablecer en las próximas horas ¿Cómo están las condiciones del volcán y en sus alrededores que han llevado a los expertos a tener que suspender los rescates? Sí, las labores de rescate se tomó la determinación, la Coordinadora Nacional para los Desastres ya que la temporada de lluvias ya está generando algunos movimientos de material y principalmente por prevención como hemos mencionado muchas veces la lluvia va a generar la jares y esto pues se está tomando muy en cuenta ya que la zona donde se están dando los rescates pues está en una zona muy vulnerable, no podemos exponer a nadie y esto ha ocasionado que se cierre por el momento esta área y ya en el transcurso del día de ayer hemos tenido la jares recordemos que el Volcán de Fuego tiene siete barrancas donde se generan este tipo de ventas y en otras barrancas al oeste del Volcán de Fuego es donde nosotros hemos tenido este tipo de fenómenos esas correntadas de lodo y escombros pues han cortado los caminos debido a la fuerza que traen cuando descienden por las alas del Volcán Nos puede explicar un poco más de qué se trata estos lajares que hay mucha incertidumbre y también el impacto que podrían generar qué material podría desplazarse Sí, los lajares es el fenómeno más importante después de la erupción debido al poder que tiene de producir mayores daños que la misma erupción Los flujos piroclásticos se dieron con la erupción del día domingo y todo el material de estos queda depositado dentro de las barrancas Este material al ser depositado también hay que tomar en cuenta que en Guatemala estamos en época ya de lluvia el invierno ya está generándose el volcán está en una zona de boca costa por decir así y es una de las zonas donde más precipitación pluvial hay El agua es el principal motor para mover las correntadas de lodo y escombros o es decir los depósitos de los flujos piroclásticos son movidas por el agua y esta acción ya se vuelve correntada de lodo y escombros de origen volcánico que nosotros conocemos como lajares Los lajares pueden viajar más de 30 a 40 kilómetros dependiendo de la fuerza que tengan y se desplazan principalmente por la ribera de los rinos ¿Cómo está el volcán de fuego en condiciones generales? ¿Ya ha disminuido la posibilidad de alguna emergencia? ¿Y también qué reporte tiene del volcán Pacaya que también se habla de erupciones de un comportamiento irregular del volcán Pacaya? Sí, el volcán de fuego pues ya mantiene una actividad y no es baja pero sí con explosiones entre 6 a 9 explosiones por hora que ha sido un comportamiento que ha tenido en los últimos meses Y ahora pasando al volcán de Pacaya pues es un volcán que ha estado activo por mucho tiempo Tenemos tres volcanes activos en Guatemala Pacaya, Fuego y Santiago Y el volcán Pacaya es un volcán de tipo stromboleano como el Stromboli en Italia donde tiene mucha actividad en el cráter Sin embargo, la de Pacaya son explosiones débiles y ocasionalmente ha tenido flujos de lava que es normal en un volcán como este y es lo que sucedió el día de ayer Esto puede continuar Los flujos de lava aparecen y desaparecen y en ocasiones han durado hasta tres meses El día de ayer solo duró cuatro meses Pero debido a la emergencia, el miedo y todo lo que hay la psicosis del momento de la erupción del volcán de fuego pues mucha gente está alarmada también Sin embargo, la actividad de Pacaya es normal y también, por ejemplo, tenemos el volcán San Pedro donde tenemos explosiones pero es una actividad normal Nosotros pedimos mantener la calma y que se informen por los medios autorizados porque hay mucha desinformación y esto nos puede causar más problemas Claro Fíjese, también se habla de un reporte de alerta en todo lo que tiene que ver con el anillo de fuego del Pacífico ¿Cómo están ustedes manejando? Y como dice, en estos momentos están coordinándose acciones con sismólogos, con vulcanólogos de otros países Sí Gracias a Dios pues tenemos mucha amistad y tenemos ofrecimientos de muchas personas del mundo para venir aquí a Guatemala a ayudarnos Somos cuatro personas las que trabajamos en volcanes y estamos ya muy cansados y esperamos que ya desde el día de mañana ya entren personas a ayudarnos Bueno, muchas gracias señor Gustavo Estamos bien pendientes y agradecidos también por este contacto con usted Sabemos la experiencia y me imagino el trabajo que tienen aún en alerta y monitoreando los volcanes en Guatemala Muchas gracias Hasta luego Gustavo Chigna Él es vulcanólogo del Instituto Nacional de Sismología Vulcanología, Hidrología y Meteorología de Guatemala conversando con nosotros sobre la situación en ese país y también haciendo unas recomendaciones está llamando a la población a mantener la calma y a esperar solamente los reportes o anuncios de la CONRED que es la Comisión para la Atención de Desastres en Guatemala así que dice mantener la calma y esperar los anuncios oficiales Es la información que se está manejando en Guatemala a esta hora y con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias